hola amigos de youtube esto va a ser un corto vídeo y va a ser acerca si no tienen la llave del carro como es en este caso no tiene la llave es una gmc y vamos a tratar de desbloquear el volante como se le quiera uno torcer para llegar para un lado a la derecha o a la izquierda en este caso pues ocupamos a mover la llanta poquito porque se va a mover se tiene que mover de aquí y esto no más es como palas que son bien si de la 2015 para adelante para arriba entonces para desbloquearlo sin la llave ahorita que es bueno ya cómo le van a hacer ahorita qué les voy a decir aunque entonces lo que van a hacer es para desbloquearlo el volante tiene que presionar un poquito hacia su mano derecha nomás para allá así un poquito y le vamos a golpear aquí manteniéndole presión para acá y una vez que haga como el clic entonces si le quieren torcer para allá le dan le dan la vuelta para allá y si lo quieren torcer para allá lo le dan para allá pero después que haga el clic pero con presión para este lado entonces ahorita le hacemos presión ahí y yo le voy a torcer como para allá entonces le pegan así y va a hacer como un clic ahí está y ya le tuerce para allá ahí está lo va a soltar ahora lo va a hacer para el revés lo va a torcer para allá si le quieren torcer pero ya saben para desbloquearlo tienen que darle presión para este lado poquito ahí van a ver ahí está la presión poquita y una vez que haga el clic entonces yo lo voy a girar para allá luego lo tenemos aquí ahí está clic ahí se volvió a bloquear otra vez pero así es como trabaja le hacen presión para allá así le golpetean y en cuanto hace clic entonces ya le torcen para este lado y así es como se le hace bueno amigos espero este corto vídeo a alguien le sirva de algo o si lo quieren mover y parece que le da vuelta a poquito si esto se le puede dar muchas vueltas a veces si da muchas vueltas no o si parece que si le están dando vueltas y como que tal vuelta con una o dos vueltas y puede dar más o no o que como la mitad me dicen aquí como más o menos como la mitad y luego pues hay que golpearle otra vez y hacer un procedimiento y luego otra mitad o si es para acá para que cuesta como más trabajo ahorita me ahorita billón por algo me costó más trabajo para este lado pero así es como se le hace bueno amigos si les gustó este corto vídeo le dan un dedito para arriba y suscríbanse a mi canal para más vídeos interesantes que voy subiendo hasta luego